Recorrimos 235 kilómetros Hasta llegar al Centro Escolar Cacerío El Bajío en el municipio de San Antonio del Mosco en San Miguel En su cuaderno se ubican en la página número 29 de su libro Aquí la mayoría de estudiantes reciben sus clases en circunstancias deplorables y peligrosas En aulas hechas de adobe, lámina y madera Pero su entusiasmo por aprender no los detiene ¿Quién yo terminó? ¡Yo! Digamos que en un sismo o un temblor, como podamos decirle, que tal se cae eso y estos niños ahí quedarían atrapados ahí Entonces nosotros lo que esperamos es que nos construyan una aula para que estos niños estén más cómodos Y también con lo otro, ya una galera que está ahí, que están a campo libre recibiendo clases, digamos Para mí no es adecuado eso Según el director de la escuela, las aulas de adobe quedaron prohibidas por el Ministerio de Educación desde el año 2001 La necesidad misma, como decía de antemano, nos obliga a que demos clases en condiciones así Porque nosotros como maestros necesitamos alumnos para clases, también necesitamos una aula en condiciones pedagógicas Pero si no la tenemos, tenemos que ajustarnos a las necesidades y al medio que tenemos Aseguran que desde el 2004 están solicitando a las autoridades la construcción de los salones de clases El aula de adobe lleva de barato por ahí 30 años, de barato lleva 30 años Esta lleva como 10 años de que la tenemos así, ¿verdad? Y hasta ahorita pues ya ve, como da aquí de escasos recursos, así tenemos que estar Y así están los maestros, aquí ya como podemos a veces que en el invierno, con nailos ahí lo defendemos por el azote de norte, ¿verdad? Algo otra institución internacional podría brindarlos ayuda de construirlos alguna aula Estamos nosotros esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Las necesidades son muchas para los alumnos Necesitaríamos aquí un espacio como un juego recreativo para los niños, una canchita, un juego recreativo También tenemos allá, usted vio la deficiencia, como tenemos la parte allá atrás que es donde le dan los alimentos a los niños Hablamos de una cocina En este centro educativo son 70 alumnos de segundo, tercero, sexto y octavo grado Quienes estudian bajo estas condiciones de peligro En el municipio de San Antonio del Mosco, departamento de San Miguel Con imágenes de Juan Herreaga, Claudia Campos, Noticias, Cuatro Visión Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!